Bueno, agradezco por su venida a esta institución educativa. Les invito a pasar a nuestra dirección. Solo cuenta con tres aulas para albergar a alumnos que cursan los grados de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto nivel secundario. Según el director del colegio, en la Asociación de Vivienda Ciudad Satélite existe alta demanda educativa. Sin embargo, no cuentan con los ambientes necesarios. Sí, sinceramente yo lamento la gestión anterior de la municipalidad de la banda de Xilcay, por ejemplo, del señor José del Águila, la cual no ha podido tener la visión clara de la educación con respecto a su jurisdicción. Hemos ingresado mínimamente quizás unos 20 documentos solicitando el apoyo en muchas formas, lo cual sinceramente no nos ha dado el apoyo prácticamente en nada. Y lo cual yo lamento por, digamos, por su poca visión frente a la educación de los jóvenes de este sector. ¿Cuántos alumnos tienen ahí? Mira, actualmente contamos con aproximadamente 160 estudiantes. Ya tenemos dos primeros años, tenemos un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto año secundaria. Teniendo una visión de llegar al 2026 con aproximadamente 300 estudiantes mínimamente. ¿No han podido matricularse más alumnos? Mira, tenemos copado el aula del segundo año. Tengo 35 estudiantes y 20 solicitudes por detrás. Tenemos en primer año, tenemos cerca de 25 estudiantes en cada aula. Todavía quedando unas 10 vacantes para el primer año. En tercer grado tenemos ya cerca de los 30 alumnos, en cuarto año igual. En quinto año tenemos vacantes, unas 10 vacantes. Habló de la necesidad de poder contar también con un ambiente para la dirección. Actualmente los documentos de los estudiantes tienen que ser guardados en la vivienda de un vecino. Situación que resulta irregular. En reiteradas oportunidades solicitó al municipio una solución y hasta la fecha no dieron respuesta positiva. Mira, la institución educativa tiene, para empezar, tiene cuatro años de funcionalidad institucional. Tenemos mucha carencia en lo que es infraestructura. No tenemos una dirección, como usted sabe, la dirección es este corredor, que mide un metro y medio por tres metros. No tenemos un almacén, no tenemos un lugar donde atender a los padres. No tenemos, ni siquiera todavía tenemos que terminar el baño de varones. Entonces, carecemos de agua. Entonces, todo eso es nuestra carencia. Estamos solamente, yo siempre digo, a cinco minutos de la Municipal de La Banda y a unos siete minutos de la UGEL San Martín. Los documentos de las instituciones, ¿dónde se guardan? Mira, yo tuve que alquilar una propiedad cerca al colegio para, de esta manera, facilitar la gestión, porque todos los documentos que es yo, están en mi casa. Y, de hecho, he armado una oficina en mi casa, lo cual no es lo correcto, pero la necesidad me ha llevado a hacer eso. Otro de los problemas que enfrentan es por la falta de saneamiento básico del terreno del colegio. Al parecer, este sería uno de los motivos por el que no se construye una adecuada infraestructura para los jóvenes de la parte alta de La Banda de Xilcayo. Mira, nosotros estamos en un área aproximadamente, en este instante, de 20 por 30, más o menos, son 600 metros cuadrados. Pero el área total de este terreno es de 3.500 metros, lo cual sí se está gestionando. Tenemos un avance con la Municipal, lo que queremos es la finalización de esta gestión, donde este, el resultado de la gestión que se está haciendo juntamente con la Municipal, que nos entreguen realmente el terreno para que tenga el funcionamiento como institución educativa. Eso es lo que esperamos. Con el saneamiento ya se pueden hacer proyectos de inversión pública, ¿no? Sí, realmente algunas empresas del Estado nos han cerrado las puertas por no estar saneados. Entonces, no podemos, hemos tocado puertas, pero no hemos podido concretar nuestra gestión por falta de saneamiento. Entonces, yo, en este caso, hago el llamado de la Municipal de La Banda, que si por favor nos pudieran acelerar la gestión de saneamiento del terreno. Espera que el alcalde del distrito y las autoridades de la UGEL puedan apoyar en la implementación de dos aulas prefabricadas, pero sobre todo ayuden a solucionar el problema del terreno para buscar un financiamiento a favor de una nueva infraestructura.